Hablame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú que yo, que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme de él Siempre volverás con adiós Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo un rincón Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso espero Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme de él Siempre volverás con adiós Una vez, no hay otra vez Siempre volverás Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es Y eso es Pero te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor 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 Es más fuerte que el amor